¡Suscríbete al canal! Los estaba esperando. Entramos en el cuarto día de este ayuno de 21 días de Daniel. El lema de hoy es, nada más y menos, tenemos que multiplicarnos. Tenemos que dar a conocer lo que un día el Señor puso en nuestras vidas. Y seguramente tenés a tu alrededor tu familia, tus hijos, tus seres queridos, tus amigos, compañeros de trabajo, en la oficina, los mismos vecinos. Tenés que multiplicarte. El Señor dijo, id y haced discípulos. El lema de hoy es, tengo que orar dentro de estos 21 días para ganarme un discípulo para Cristo. Si no, no sirve. Tienes que orar. Para eso estamos ayunando. Hay algo interesante e importante para compartir en el libro de los hechos, capítulo 8, versículo, atención esa gente allí, 29. Dice, El Espíritu Santo le dijo a Felipe, acércate y camina junto al carruaje. Felipe se acercó corriendo y oyó que el hombre leía al profeta Isaías. Felipe le preguntó, ¿entiendes lo que estás leyendo? ¡Wow! El hombre contestó, ¿y cómo puedo entenderlo a menos que alguien me explique? Y le rogó a Felipe que subiera al carruaje y se sentara junto a él. Interesante, ¿no? El etíope y Felipe, Felipe y el etíope, el etíope tenía hambre de Dios, pero necesitaba que alguien lo ministrara y le enseñara la palabra del Señor. A toda esa gente que está en el discipulado, esa gente que está en las células, llegó el momento de comenzar a orar por alguien e ir a explicarles cuánto les ama Dios y el plan de Dios de salvación para ellos. Eso es lo que quería compartir. El lema de hoy es, tenemos que hacer un discípulo en estos 21 días. No vale, no, es que no puedo, es que no me dale. No, rompe con ese guachi guachi, con ese chafita, con ese trucho, discípulo. No, tú eres un verdadero discípulo del Señor y debes pararte firmemente. Atención a la gente de Dallas, quiero invitarlos este domingo a las 6 p.m. de la tarde. Estamos en el teatro, en el Cine Plaza, que está ubicado, nada más y menos, 1115 Ford Avenue, o la cuarta avenida, esquina con la Broadway, en el pleno centro. ¿Cómo llegas? Fácil. Te bajas en la estación del downtown de Carrington, estamos a una cuadra y media, o te tomas el bus 400 y te deja a una cuadra y media. Atención, agéndalo, estamos recibiendo nada más y menos que a la profeta Michelle Arenas, una mujer que Dios está usando muchísimo, ha estado en el show de Cristina, ha estado con Don Francisco y con muchos más en otros programas exitosos. Así que estará con nosotros este miércoles 8 de marzo a las 7.30 p.m. en el teatro, compartiendo una palabra maravillosa, orando por liberación y contándonos lo que hay detrás de Halloween. No te lo pierdas. Me resta decirte a los que están aquí en Dallas, los veo el domingo. A ustedes nos seguimos reencontrando. Que el Señor los Super Macro Mega bendiga. Hasta la próxima. Gracias.